Mi nombre es Mario Amado, subsecretario de Asuntos Internacionales de FAESIS Argentina y estar en este Congreso nos da la oportunidad de ver las realidades de diferentes países y nos debe dejar el mensaje que tenemos que estar todos incluidos, como reza el lema del Congreso, todos incluidos en la sindicalización, en la igualdad y la dignidad.